Para ampliar este tema ya estamos en comunicación con el Secretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Luis Crobeto. Ana Ortiz te saluda, buen día. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Y estábamos hablando de los golpes de calor muy comunes, ¿no? A esta altura del año. ¿Ustedes qué estadísticas manejan o cómo es la situación del golpe de calor y cómo se puede trabajar en el tema? Bueno, como todos los años en el llegado a la época del verano se presentan estas problemáticas vinculadas con las altas temperaturas. Que fundamentalmente van trabajando por acumulación. No es simplemente por la presencia de un día de altas temperaturas sino cuando la temperatura está extendiendo día y noche y eso va generando un deterioro en los mecanismos de adaptación del organismo. Y como toda patología de estas características tiene afinidad o predilección, digamos así, para atacar a los niños y a los adultos mayores. Si bien cualquier persona de cualquier edad está expuesta a sufrir un golpe de cara. Las recomendaciones que vos dabas recién para prevenir el calor en la apertura de esta nota son sumamente correctas. Es decir, no solamente hay que evitar ese contraste en el tema de las bebidas, sino en la alimentación, la actividad física en los horarios fígicos y demás. Incluso hay días que hay que hasta suspender lo que es la actividad física porque ni siquiera de noche tenemos temperatura adecuada para poder realizarla. Pero otra medida de prevención es que la ingesta permanente de agua o de jugos naturales, no de bebidas gaseosas. Fundamental en los adultos mayores y en los niños, que son los que no tienen la percepción de la sed, no piden agua, entonces hay que ofrecerles permanentemente. Hay que bañarlos permanentemente, mojarlos permanentemente, tenerlos en lugar fresco. Y si alguna persona presenta alguno de los síntomas de calor, es decir, dolor de cabeza, mareos, piel enrojecida, sudoración, falta de aire, no utilizar medicación casera, no darle ningún medicamento a tomar, sino darle un ambiente fresco, ofrecerle líquido, desabrigarlo, mojarlo y llamar al médico. Para eso están todos los servicios hospitalarios de emergencia puestos en alerta por el ministro Collia para que el médico pueda ser rápidamente atendida y asistida. ¿Qué cantidad de gente llega al hospital en la provincia de Buenos Aires por un golpe de calor o por sus consecuencias? ¿Hay mucha gente que acude? Sí, por supuesto. Como todos los años, te diría que las consultas en esta época del año se incrementan entre un 20 y un 30% por temas relacionados al golpe de calor. Yo no tengo la cifra al día de hoy de cuántos pacientes significa esto, porque es un relevamiento que se va haciendo en forma diaria y se va haciendo una curva de tipo mensual prohibiendo las características y las delegaciones. Sí, yo por ahí preguntaba eso para tomar conciencia. Pero más o menos este porcentaje es lo que normalmente nos acompaña a los años. Por eso es muy importante poder mandar el mensaje a la gente que tampoco es trámites o cosas que la puede realizar o en las primeras horas o en la tarde, hacerla en plena a las 2 de la tarde, digamos, pudiendo dejar ese horario o esa tarea para otro horario efectuado, también tener en cuenta lo que es la vestimenta, usar ropa clara, muy lineal, protegerse con gorro, sombrero o sombrilla, usar cremas para escrituras solares, usar lentes de sol, digamos, tener todo ese tipo de previsiones que nos van a acompañar. Perfecto. Bueno, Croveto, le agradecemos el contacto con QM Noticias. No, por favor, te agradezco a vos la oportunidad que nos das para comunicarnos con nuestra gente. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.